mis amigos les cuento nos dirigimos hacia casa de un cliente que nos dijo que tenía un problema en su aire acondicionado que no paraba nunca que la unidad no paraba vamos a ver que tiene este equipo cuando lleguemos a su casa y hubo le dije qué que si se estaba congelando que me dijo que no que no se estaba congelando que no había problema ninguno que incluso él salió afuera y la parte exterior paraba y la parte interior es la que no paraba o sea la manejadora de aires nunca paraba esperemos poderles solucionar esto al cliente mientras tanto le cuento que vamos a trabajar con electricidad si no tiene los conocimientos necesarios para trabajar con corriente por favor no lo haga ya que puede haber un accidente mejor llame a alguien que haga el trabajo que tenga los conocimientos necesarios para hacerlo también les voy a pedir que si no se ha suscrito a mi canal se suscriba regalarnos un like y activa las notificaciones para que de esta forma siempre se entere cuando nosotros vamos a poner un vídeo y así nos ayuda cualquier pregunta referente al vídeo dejenos en los comentarios le trataré de responder ya estamos llegando a casa el cliente nos vemos allí y vamos a ver que cuál es el problema porque no para esta unidad de aire acondicionado mis amigos una vez en casa del cliente sacamos la tapa del equipo y vimos que el mismo no para que sigue con trabajando continuamente la manejadora de aire estuvimos observando le chafamos un cable vamos a apagarlo y quitarle el breaker para entonces quitar la tapa que cubre estos componentes eléctricos vamos a buscar con que quitarla o vamos primeramente a zafar los cables esto de aquí vamos a zafar los cables del ya le había puesto la corriente otra vez vamos a quitarle la corriente nuevamente porque vamos a quitarle el cable quitar el otro cable que son los cables que alimentan la corriente al motor que le dan la corriente al motor porque sospecho que este es el fan relay que viene pegado a la placa electrónica vamos a quitar la corriente y vamos a medir continuidad a ver si se queda pegado vamos a quitar la corriente le quitamos la corriente y vamos ahora a ver si se quedan pegados estos contactos vamos a traer un multímetro y ponerlo en la escala de ohm lo tenemos ponemos en escala de ohm o en continuidad mejor para que se sienta y vamos entonces a medir entre los dos terminales del fan relay de la placa electrónica para ver que a ver si sirve o no sirve vamos a ver como pudieron apreciar hay continuidad entre los dos terminales lo que quiere decir que siempre está pasando corriente ahora ya tenemos no tenemos corriente ninguna tenemos hasta quitado el break y está pasando corriente por lo que nos dice que el fan relay se quedó pegado estos contactos se quedaron pegados no abren ni cierren si se quedaron cerrados vamos entonces a proceder a quitar la tapa que cubre estos componentes electrónicos esa tapa vamos a quitarla para para retirar esta placa electrónica ahora les explico vamos a sacar el tornillo son dos tornillos que están abajo de un cuarto de pulgada sacamos el primero vamos para el segundo ya lo tenemos fuera tenemos fuera entonces ahora vamos a proceder a retirar la placa electrónica esta primero quitaremos los cables ya tenemos los dos cables del motor quitado lo que estaba el fan relay entonces vamos a proceder a quitar empezando los que le dan la corriente a la placa electrónica que vienen del transformador dos vienen del transformador y uno es la salida común este es el este que vamos a quitar ahora le vamos a retirar el que le da la corriente al gire ahí por ahí se controla el gire el otro que está arriba este es el de termostato el que controla el termostato ahí vemos en el rojo el termostato el blanco el verde y el común y ahora vamos a empezar a quitarlo arriba arriba tenemos el cable rojo este este vamos a quitar ahora es un carmelita dorado color café este es el común es la salida de corriente hacia los demás componentes y este es el positivo que viene del transformador rojo y el que está al lado es el común del transformador que es el mismo color color café y viene del transformador ahí está identificado dice fx o xf trans r red y común el común el color café ahora vamos a sacar la placa electrónica de su lugar no tiene como uno un plástico o con una visita de punta de cárcel vamos a aplastar vamos a ir para y alar hacia afuera para que salga y se quede intacto para poder poner el otro ahí ahí vamos ahí vemos ya ahí sale fácil hay que uno empuja le hace una presioncita hacia afuera y él va a salir ya casi lo tenemos ya no falta el último ya y ahí mismo lo dejamos para poner la otra placa que es igualita a esta vamos a buscarle a una vez tenemos la placa con nosotros vamos a volverla a poner en su lugar aquí aquí tenemos la placa vamos a poner en su lugar vamos a a volver la operación al revés ahora ahora se empuja hacia adentro ya solamente acá y ya se queda en su lugar y ahora vamos a proceder a ponerle los cables y les explicando dónde van cada uno de ellos como vemos este trae la corriente 220 que entra de la calle o le entra el transformador y sale y ahí mismo de esa misma entrada va hacia ahí va a un poste del fan relay y el otro va hacia una de las velocidades de motor la que tenemos conectada es la alta en este caso que es la el color negro ahí mismo conectamos y ya tenemos el motor conectado ahora vamos a acercar un poquito para que se vea mejor ahí ahora cogemos y vamos a conectar los cables que le dan corriente a a la placa electrónica el robo el transformador el 24 de transformador una rojo y el otro es color café vienen del transformador va a xf c a xfr red rojo y el otro se como y la salida el cs es la salida es la que va al resto de los componentes para cerrar los circuitos de la salida se común y ahora vamos a poner esta regleta que viene de este mostrato tenemos el rojo el común verde y el blanco verde controla el fan el blanco el gire el rojo es el que trae lleva la corriente hacia el temostato vamos a poner vamos a colocarlo ya entonces nada más nos faltaría el controlador del gire que ahí lo vemos con sus cables blanco y el común es el que le da la corriente al gire los 24 volts al gire para que trabajen cuando le mande la señal de calor ahora vamos a poner la tapa de nuevo vamos a organizar un poco los cables para que nos podamos poner la tapa otra vez en su lugar vamos a poner la tapa en su lugar vamos a tratar de los cables nos queden dentro ahí el enganche arriba si tenemos cuidado ahí metemos un cable que está perfecto ahora la sujetaremos con los dos tornillos para probar a ver si el problema quedó solucionado espero que si la placa es nueva si sirve debe debe quedarse solucionado igual vamos a poner el tornillo le ponemos el primero ahora vamos a poner el segundo tornillo ya la placa quedó fija por lo que vamos a bajar la temperatura prenderlo poner este mostato para entonces por el break que salga cuando le ponga la corriente vamos a encenderlo ya bajamos la temperatura vamos a encenderlo vamos a poner el break que está off vamos a ponerlo on lo pusimos on y ahí salió ahí salió el equipo no salió inmediatamente lo que me dice que ya va a estar trabajando bien vamos a dejarlo un segundo y vamos a volverlo a parar a ver vamos a pararlo por este mostato a ver si para ahí vemos que paró ya va ya 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 el equipo arrancó paro vamos a volverle a repetir esta operación para ver a ver si efectivamente quedó resuelto el problema vamos a volverlo a encender voy a aprovechar la oportunidad para decirle que si me gustan mis videos por favor se suscriban al canal me regalen un like y activan las notificaciones para de esta forma no se pierda ninguno de ellos ahí pudimos ver que lo volvimos a encender vemos como trabaja le puse la cámara adentro para que vieran que está girando aunque se siente pero vamos a volverlo a apagar para ver ya mandamos apagar por el termostato ahí apagó y ya vemos qué está bien le volvimos a encender lo voy a arrancar quiere decir que ya está parando y arrancando por lo que vamos a poner las tapas del equipo y vamos a terminar con el vídeo mis amigos hasta aquí este vídeo espero le haya sido de utilidad cualquier pregunta déjenlo en los comentarios le traeremos la respuesta si no es posible si les gustó por favor ayúdenos suscribiéndose al canal dándole un clic debajo de mi imagen les agradezco haber llegado hasta el final del vídeo mis gracias los espero en un próximo vídeo hasta la próxima